¡Hola! Vamos a entrar a la tienda inglesa Los carritos aquí son así, tienen dos formas de agarrarse Esta para cargarla y esta para arrastrarlo Y lo vamos a arrastrar Ok, tengo curiosidad de probar estos polaquitos Y descubrir si realmente son picantes Como dicen, así que vamos a llevar unos Estos se parecen a unas botanas que me gustan Que venden en Yucatán Así que vamos a llevarlos también para probarlos Estas de aquí son sabor longaniza italiana Y no tengo ni idea de qué es eso Así que vamos a llevarlos para ver qué son Aquí tenemos los dulces Y aquí tenemos como una sección de las barritas nutritivas Pero no hay ninguna que se vea como diferente A lo que ya hemos probado Y todo esto son chocolates Tal vez deberíamos de llevar alguno con un sabor diferente Estos de aquí son sin azúcar Vamos a llevar uno Esto obvio no lo vamos a llevar Pero cuesta 441 pesos Y es una latototota de atún Nunca había visto una tan grande Vean esto Está gigante Vean en México no existe una tan grande como esta Es una larta enorme de atún Y en México no venden así Esta de aquí es catsup endulzada con miel Había visto mostaza endulzada con miel Pero nunca catsup Así que vamos a llevar esta para ver qué tal está Vean esto Son papitas sabor huevo frito Esto si nunca lo había visto Y no sabía que existiera Hay que llevarlas Este me da mucha curiosidad Es dulce de leche líquido O sea como con leche Vamos a llevarlo Buen día aventurteanos El día de hoy estamos aquí en Montevideo Y vamos a recorrer un poco la ciudad Vamos a buscar comidas raras Y las vamos a probar Montevideo es la capital de Uruguay Uruguay tiene 3.5 millones de habitantes Y la mitad viven aquí en Montevideo Y el país está dividido en 19 Podemos decirlo como estados Y el estado más pequeño Pero con más habitantes Es aquí Ahorita estamos en el mausoleo de Artigas Que la estatua de arriba Sobre un caballo Es de él Pero aquí están sus cenizas Este de aquí es el camino de los soles Y ponen sus nombres en varios soles En los que son reconocidos Bueno aquí está Enrique Iglesias Que según yo es español Tal vez es otro Enrique Iglesias Tienen placas Tienen parches Tienen un Mickey Mouse vintage Vean aquí hay unos cómics antiguos Hay de Tarzán La zorra y el cuervo G.I. Joe Hasta hay Superman y Batman Hay anuncios Vean ese es de Mickey Mouse Hay unas cosas de Uruguay Hay esa cabeza Que da un poco de miedo Que tiene cosas enterradas Obvio no pueden faltar Las muñecas Que dan mucho miedo Hay un canguro Vasos del mundial Hay cuchillos Lo cual creo que es peligroso Pero sí Hay cuchillos y tenedores Y vean eso Hay unos señorcitos taza Vean que gorditos Adorables Extraños Y dan un poco de miedo también Son como señorcitos sentados Que son una taza en sí Esto es hierba mate Con cannabis Pero no es psicoactivo Ok aquí en Uruguay La carne es muy buena Y me recomendaron El bife ancho Que es algo que también Venden en Argentina Pero dicen que aquí Le hace una muy buena competencia Y aquí vemos De donde sale de la vaca Pero lo que definitivamente Vamos a pedir Es el chivito al plato Que es algo que nos recomendaron Muchísimo Y es algo que tienes que probar Aquí en Montevideo Especialmente en el mercado Un chivito al plato Y un bife de vacío Pedimos dos entradas De parrillada Una minuta Que una minuta Aquí es como un platillo Que normalmente viene Acompañado de algo La minuta Obviamente fue el chivito Al plato El chivito puede ser Un pedazo de carne O puede ser una especie De hamburguesa Que le echan varios ingredientes Pero yo lo pedí Al plato Que no viene con pan Pero le pueden poner queso Le pueden poner otras cosas Y pedimos también Un bife de vacío Que es algo que no recomendaron Que es un muy buen corte Pedimos una salchicha parrillera Y un chorizo Porque pues Queremos probar Como todo lo que pueden asar Aquí Ok Ya nos trajeron El chorizo Y la salchicha Y este es el chivito Vean lo enorme que es Viene con una ensalada Una ensalada rusa Y aquí viene con papas Pero es un corte de carne No es carne molida Como las hamburguesas Que conocemos Este no trae pan Pero trae un huevo Trae jamón y queso Y además Trae verduras Es un desastre Está gigante Gracias Y este es el bife de vacío Vean mi mano O sea Está gigante Está enorme Este pedazo de carne Vean el tamaño del plato Tiene llenísimo de comida Este de aquí Es el bife de vacío Súper suave Nos van a dejar pasar A la parrilla Hola Decir como que es cada cosa Por aquí tenemos El chorizo La carne de vaca Y la carne de vaca Esta es la morcilla Que se hace de San Déser Por aquí tenemos pamplona Es un arrollado de pollo O de sarda Cada vez que tiene Jamón, gussarela Para hacer las asistidas Tenemos el pollito Mollejas Las glándulas salivales De la vaca Chinchulines Es el tetino grueso De la vaca Bueno, aquí tenemos Lomo Micaña A sabes, mira Esta es el choto Es la tripa del cordero Y esta salchita Es igual que el chorizo Pero solo de cerdo Vean estos Están geniales Están hechos de papel Hay Vegeta Hay Goku Hay Togepi Angry Birds Pikachu Fimbo Esponja Iron Man Tors Superman Batman Y un pavo real Está genial Están desnudos Aquí venden Arroz de colores Para que lo lancen Después de que la gente Se casa aquí Que por cierto Aquí es legal Desde el 2013 El matrimonio igualitario También fumar marihuana En espacios públicos Y el aborto Bien por Uruguay Aquí las magdalenas Si tienen diferentes sabores Como albaricoque Cacao y avellanas Y fresa Y allá solo hay De las normales Como esas que están ahí Esos nunca los había visto Se llaman pinitos Y son como paletas Con una cubierta De chocolate Hola Ok ya estamos de vuelta Y tenemos Todas estas cosas Que probar Te voy a ir presentando Cada cosa que compramos Y luego las vamos a probar Y vamos a elegir Nuestras favoritas Y las que menos nos gustaron Una de las cosas Que más me llamó la atención Es esto Es literal papita sabor a huevo Frito Esto es catsup Endulzada con miel Hemos escuchado de la mostaza Con sabor a miel Pero nunca de catsup Así que decidí comprarla Se ve interesante Esto tampoco lo había visto Tal vez es un sabor Que ya hemos probado Con otro nombre Pero yo nunca había visto Ninguna bolsa de papitas Que dijera Longaniza italiana Así que vamos a probarlos Tenemos este chocolate Que se llama Nucrem Según yo Nunca lo había visto Vean esto Se ve como algo de cacahuate Con crema Podría ser chocolate O avellana Pero ahí está Compramos estos polaquitos Que son sabor picante Yo siempre compro Las cosas picantes Fuera de México Para descubrir Si de verdad pican Porque si alguien Puede ser juez De lo que pica Y lo que no pica Es un mexicano Y eso vamos a descubrir El día de hoy Con los polaquitos También tenemos estos Que según esto También son picantes Que se llaman Tofeu Y se parecen A unas botanitas Que me gusta Que venden en Yucatán Obviamente Compramos colet Que es sabor dulce de leche Es como dulce de leche Que te puedes tomar Con popote Esto es lo más gordo Que he hecho en mi vida O sea Siempre compro papitas Siempre compro helado Hamburguesas Pizzas Pero literal Voy a tomar dulce de leche De un popote No manches Y tenemos este volcán De la patalla Vean eso Es como un volcancito Es un volcancito Vamos a ver que tal Tenemos un ricardito Y tenemos esta cosita Que es de menta Así que ¿Por qué no? Comenzamos Primero vamos a empezar Con estos Vamos a descubrir Si son picantes o no Se llaman polaquitas Vamos Vamos a ver Ok Huelen interesante Huelen como a limón Se ve que tienen sal Parecen duritos Sentí una pizca de limón No pica nada Y se sienten algo grasosos No sé si fui fan Pero definitivamente No pican nada No saben a nada Ok Vamos a ver si estos Rompen la maldición Siempre es difícil encontrar Y no digo que esté mal Solo que En diferentes países Tenemos diferentes niveles De picante Ok Estos huelen un poquito más Tienen forma de almohadita Vamos a ver Ok Pican un poco más Creo que estos Me convencen un poquito más Que los otros No por mucho Pero sí mejor Vamos a descubrir La longaniza italiana Que estas son marca Tienda inglesa Las compramos en la tienda inglesa No dice mucho Solo sé que es una industria Uruguaya Uh Huele intenso Huelen un poco Como los de jamón serrano Vamos a ver Saben muy parecido A la rufle sabor Jamón serrano No están mal Me gustan Me gustan Ahora Esta rareza Ok No sé si vas a ver Como catsup normal O vas a ver Como catsup dulce O qué pedo No sé qué esperar What De verdad sabe a miel Wow Esto está muy bueno No sé a qué se lo pondría todavía No estoy muy seguro Tal vez a una hamburguesa A mí me gusta mucho Ponerle mil aderezos A mis hamburguesas A mis tacos A todo A todo Entonces esto me gusta Buena idea Nunca lo había visto Vean esto Literal endulzado con miel Trae una abejita Y la cosita que come Winnie Pooh Oh la la Tun tun Ok estos me llaman demasiado la atención Por favor Espero que sepan A huevito con C Huevito con catsup Vamos a descubrir Huelen interesante Para empezar Literal tenemos al huevito Y las papas Y dice María bonita Sabor huevo frito Wow No mames No mames No mames No mames No mames Estos momentos Son muy raros Hemos probado tantos sabores juntos Que a veces Tardas en sorprenderte Pero Saben a huevo Saben a huevo No a huevo Saben a huevo A ver a ver A ver Tendremos que hacer el experimento Espero que no explote el planeta Después de esto Papitas sabor a huevo Con catsup Endulzada con miel Wow Siento que acabo de comer papitas Y tener un desayuno balanceado De un solo bocado Moment Ahora vamos a probar este que se llama Volcán Es de una marca que se llama La Pataya Quítate porque me va a oler si me das La Pataya Voladora Uh La consistencia es algo extraña Es como un bombón A ver Tiene un chingo de dulce de leche Que delicia Bye No puedo El dulce de leche en Uruguay Es muy delicioso Vamos a ver Que es un Ricardito Ricardito Vamos a descubrir Que chingados eres Vamos a descubrirlo Viene una cajita Tiene un empaque muy peculiar Viene dentro de una bolsita Vean esto Es como un pequeño chopo de chocolate Estoy emocionado por esto Vamos a darle una mordidita Una mordidita Ok ya Olvídalo Vete a la Normalmente nunca me gusta O me sorprende un malvavisco Pero esto es otro pedo Vean eso Es como esponjocito y delicioso Pero Oh por Dios Súbete y me vea Ricardito Eso fue sorprendente y delicioso Muy buena botana Vamos a probar este No tengo idea de cual sea el sabor Espero que sea algo como mazapán Porque amo el mazapán Wow Es una p*** barra De mazapán esto Es un arma mortal Está excelente para desayunar Me imagino Pero wow Vamos a probar esta Que a mi me encanta El chocolate con menta Y al parecer esto es una moneda entera De chocolate con menta Creo que empezamos mal Y estamos terminando de una manera increíble Este gran evento Y te quiero agradecer Por ser parte de los jueces Hay un juez en mi cabeza Hay un juez en mi paladar Y están todos ustedes como jueces el día de hoy Nos falta una cosa No sé qué esperar Tengo miedo De probar el dulce de leche Como líquido Y hacerme adicto Siento que es como una droga Ok Oh por Dios Colette ¿Qué va a pasar? No mames Maldita gordura Y delicioso Pero bueno Llegó la hora El momento más difícil Ustedes vinieron aquí Para saber los resultados Y descubrir Cuál de estos sabores Fue el peor Y cuál fue mi favorito Los peores Sin duda alguna Son estos dos Que dijeron que picaban Nos mintieron No picaban Y estos estaban grasosos Lo siento Pero quedan descalificados por hoy Los ganadores Me sorprendieron estos Saben a huevo de verdad Huelen a huevo de verdad Y aparte les pusimos katsum Así que Un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Con sabor a huevito Qué bonito ¿no? O sea Vivimos en este año A veces parece que todo está mal Pero vivimos en un año En el que existen papitas Sabor a huevito Podemos conectar tú y yo Aunque estemos en estados Ciudades Países diferentes Y eso es lo bello de estos tiempos Y hay que apreciarlo Y a veces nos tiran por ser millennials Pero no Estamos cambiando el mundo Y estamos haciendo cosas divertidas Y nos estamos conociendo Y descubriendo culturas Un mordisco a la vez Así que gracias por estar aquí Me gustó mucho también Este que se llama Ricardito Que es como una bolita De malvavisco con chocolate El de menta también estaba muy bueno La patalla Me gustó este O sea todo me gustó Menos esas papitas Todo me gustó mucho Gracias por acompañarme Espero que le puedas dar like a este video Y que pasemos los 40 mil likes Recuerden Que al final Hay 20 segundos Con playlist Para que puedas hacer maratones Benchortianos Y que te puedes unir A la isla Benchortiana Que en la descripción Hay códigos Para que tengas cosas Dinero gratis Y de seguirme En el podcast Tenemos un podcast Que se llama Soliloquio Así que ve a checarlo Y nos vemos en el próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil